Nueva tienda del Fornite Ha vuelto Raiden, Metal Gear, una skin que está guapa la verdad Yo tengo al Snake, que es lo que prefiero más Nuevo baile Nuevo baile el TikTok, porque ya no tienen ideas para sacar nuevos bailes divertidos Voy a dejar aquí de copy Así es Fortnite La skin de aquí Y creo que ya está, no creo que ya no haya nada por aquí interesante No Like, suscribirse y con amarr mi código chicos Me calma uno en la tienda Nos vemos, adiós